Hay una allí. ¿Crees que sea otra plaga del dios hebreo? Sí, fue Dios quien mandó la plaga de las ranas. Y por lo visto, si el faraón no cede, más plagas vendrán. Sí, pero, ¿qué plagas eran esas? ¿Y hasta cuándo Ramsés insistirá en no permitir nuestra partida? Solo Dios tiene esas respuestas. Es una pena que personas como Genudmire y otras tengan que pasar por esto. Y todo por culpa de un hombre que cree que puede enfrentar a Dios. Cuando el señor dijo que no sería fácil, no fue exactamente una sorpresa. Yo conozco bien a Ramsés. Él sería capaz de cortar su propia carne antes de se ver en algo. Pues es justamente lo que está haciendo, tío. El pueblo hebreo sufre por culpa de su orgullo y necedad. ¿Y ahora, cuál es el próximo paso? Vamos a esperar. Esta vez será Ramsés quien pedirá mi presencia en el palacio. El soberano los espera a ti y a tu hermano en el palacio hoy al caer la noche. Con permiso, sobrano. Moisés y Aarón se presentan ante el rey. Nos mandó llamar, señor. ¿Volviste atrás en tu decisión, Ramsés? Un rey no se arrepiente de sus decisiones, Moisés. Pero ante el tormento que estos animales me han causado, yo puedo reconsiderar tu solicitud. Si tú le pides a tu Dios que me libre a mí y a mi pueblo de estas ranas y nos vemos libres de esta plaga, dejaré a tu pueblo hebreo ir al desierto a ofrecer sacrificios a su señor. Me da gusto que me pidas que ore a Dios por ti y por Egipto, Ramsés. Estás haciéndolo correcto. Dime, ¿cuándo debo pedirle a Dios por ti y por tu pueblo? Si me permite, señor. Ya oscureció. Estamos desprotegidos y Ra no podrá socorrernos. Y si... Mañana. Ahora ya estamos en la protección de Ra. Quiero todas estas ranas fuera de aquí al amanecer, Moisés. Haré lo que me pides para que sepas, Ramsés. Ya no hay nadie, nadie más poderoso que el Dios de Israel. Mañana, tus siervos, tus oficiales y todo el pueblo de Egipto estarán libres de estas ranas. Muy bien. Ahora pueden irse. Señor, ¿de verdad va a dejar a ese pueblo ir al desierto a realizar sacrificios? ¿En honor a ese Dios que desafía a nuestros dioses? No puede someterse, Soledad. Estas plagas terminaron ayudándome. Amos no debe de tener tiempo de pensar en nada. Confieso que tuve un poco de miedo de que viniera a buscarme. ¿Te crees tan valiosa para que un hombre se tomara tanto trabajo? Las mujeres son tratadas como mercancías en ese lugar. Y a ningún comerciante le gusta tener pérdidas. Y tú te exhibías como fruta en bandeja de comerciante. Ay, ¿vas a decir que no te gustaba ni un poquito? Todos esos hombres mirándote, deseándote. No, no me gustaba. Y tampoco me gusta nada tu tono conmigo. ¿Qué tono? Lo sabes muy bien. ¿Por qué tanta envidia, Vina? ¿Por qué? Dilo. ¿Qué te hice para que me odies tanto? ¿Te parece poco que por tu culpa estés separada de mi marido y mis hijos lejos de su padre? ¿Por mi culpa? Tú nunca cambiarás, Vina. Yo podría haber dejado que Datán te echara de aquí. Pero pensé en mis sobrinos porque tú no te lo merecías. ¿Y vivirás echándomelo en cara? Sí, si es necesario para que me respetes. ¿Todo bien por aquí? Todo bien, Datán. Vina y yo nos estamos entendiendo muy bien. ¿No, hermana? Voy adentro a ver cómo están mis hijos. ¿De verdad todo bien? Sí, todo bien. Creo que finalmente estoy aprendiendo a lidiar con mi hermana. Zafira. Sí. ¿Qué es? Es una flor. Sé que es una flor. Pero tú nunca antes me habías dado una. ¿Te gustó o no te gustó? Sí me gusta. Muchas gracias. Son lindas. Llegaste temprano del trabajo. Sí, nos dejaron salir temprano. La obra estaba infestada de ranas. ¿Ranas? Eso mismo. Y lo más impresionante es que ellas se detienen justamente en el límite de la villa. El resto de la ciudad está lleno de ellas. Pero qué extraño. Sí. Moisés y Aarón tenían razón. A fin de cuentas, Dios nos está protegiendo. ¿Será que el faraón finalmente dejará partir a nuestro pueblo? Si las ranas están causando tantos trastornos, ¿por qué el rey te pidió que le pidieras a Dios hasta mañana? Si fuera yo, te hubiera pedido que oraras ahí mismo, en ese momento. Porque él alegó que de noche se queda sin la protección de rara. Creo que en el fondo Ramsés tiene esperanza de que las ranas vuelvan al Nilo antes de eso. Así no sería necesaria nuestra intervención y no nos debería nada. Sí. Tiene sentido. Se ahorraría la humillación de tener que someterse al señor. Justo las ranas que significaban protección, ahora lo invadieron todo. Son motivo de terror e inseguridad. Entonces, para los egipcios, ¿esto puede ser aún peor que la placa de la sangre? Desde luego, hermano. Desde luego. Eres pariente de Moisés, ¿no? Soy su primo, por desgracia. Tienes que acercarte a él de nuevo. De ningún modo. Después de todo lo que me hizo. Estás loca. Más que loca. Pero no soy idiota. Es la manera de poder saber qué sucede. para preparar el golpe final. Buenas noches. Duerman bien. Shalom. Buenas noches. Shalom. Descansa. Buenas noches. Shalom. Débora, espera. ¿Qué pasa? ¿Puedes quedarte otro poco? Necesito hablar contigo. Mañana terminamos. Shalom. Vamos, oleado. A dormir. Diana. ¿No vienes, Deborah? Ya voy. Pero voy a tomar agua. Sí, Shalom. Vamos. ¿Qué haces? No está bien que estemos solos. Yo hablé con Celo Fejado. ¿Sobre qué? Le pedí permiso para... ¿Para qué? Para casarme contigo. Acepta ser mi esposa. ¿Acepta ser mi esposa? No está bien que estemos solos. 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 Aún no puedo creer que el faraón cedió Yo tampoco, confieso que pensé que sería mucho más difícil Me alivia saber que esta plaga no durará mucho Ana debe estar aterrada Ahora solo falta que Moisés clame al Señor Y entonces iremos a rendirle culto al desierto Y después de eso, seremos libres Libres, libres, finalmente Señor Dios mío, vengo aquí para interceder en nombre de Ramsés y los egipcios Libre a Egipto de este mal Señor Que las ranas no atormenten más al faraón y a su pueblo Así podremos partir para adorarte Haré lo que me pides, Moisés Pero debes saber que aún no ha terminado Llama a tu hermano y vayan al palacio Dile a Aarón Extiende tu callado y hiere el polvo de la tierra Para que se convierta en piojos por toda la tierra de Egipto Que Jequet no me oiga, pero no quiero volver a ver ranas en mi vida No tiene gracia, Ori Tu hermano está bromeando, hija Las ranas ya se fueron No puedo creer que ese tormento acabó Ni yo No aguantaba más No, 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 no ¡Qué peste! ¡Deprisa! ¡Saquen a estas ranas muertas de aquí! Señor, los siervos están haciendo la limpieza lo más rápido posible. ¡Packenmut! Ocúpate personalmente de la limpieza de la ciudad. No quiero apir Ramsés con esta peste horrible. De hecho, no quiero que permitan que una rana más salga del río. Su orden será cumplida, soberano. Disculpe la intromisión, señor, pero parece que el dios de Moisés cumplió todo lo que prometió y ahora dejará ir a su pueblo. Ayúdame a levantar la mesa, Débora. ¿Puedo volver al cuarto, tía? Esperen. Quiero aprovechar que están todos aquí. Tú también, Back. Porque tengo algo importante que decir. ¿Un anuncio? Puedes hablar. Débora y yo nos vamos a casar. ¡Qué lucho! ¡Qué maravilloso! ¡Felicidades a los novios! ¿Pero qué están diciendo? ¿Deciden que se van a casar y listo? Debiste haberme consultado, Besalel. Yo soy hermano de Débora y respondo por ella. ¿Por qué hablas así, hermano? Besalel pidió mi autorización primero y Débora aceptó su proposición de matrimonio. Cuando mi padre murió, yo quedé como responsable de ella. Es muy bueno saber que mi opinión no cuenta para ti. ¡Tolíab, espera! ¡Espera! ¿Qué pasa con él? Discúlpame. Debí hablar con tu hermano. Conociendo a mi sobrino no hubiera ayudado. Bien, Besalel. Vamos a la obra. Veamos si hay trabajo o conseguimos alguna noticia de Aarón y Moisés. No puedo creer que Oliab hiciera eso. Simplemente no puede estar feliz por mí. Respetar mis decisiones, tía. No, no es nada de eso, Débora. Oliab es muy celoso. Con el tiempo se acostumbrará a la idea. Ten paciencia. Se llevaron a las ranas muertas, pero el olor insoportable se quedó. Creo que no se irá hasta que sople el viento. ¿Y dónde están los esclavos que no vinieron a trabajar? ¡Desgraciados! ¡Miserables! ¿Seguro están pensando... Si piensan que su dios va a contener mi látigo, están muy equivocados. ¡Raza desgraciada! ¡Miserable! 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 Lo siento mucho, Moisés. El rey no quiere recibirnos. Y mandó avisar que todo en Egipto continúa exactamente como está. Gracias, Iken. ¡Deprisa, tío! ¡Hay que empezar a Moisés! ¡Ahí están! Queremos saber si Aarón y Moisés ya tienen novedades. ¿El rey se dio a las plagas? ¿Es verdad lo que dicen por ahí? ¿Qué está sucediendo? La gente dice que vamos a partir. ¿Eso es cierto, Yocabe? ¿Partir? El faraón prometió que nos dejaría ir a rendir culto al Señor en el desierto por tres días si la plaga de las ranas terminaba. Moisés oró a Dios y eso sucedió. Pero entonces... ¡Somos libres! ¡Somos libres, Andá! Moisés y Aarón fueron al palacio. Aún tenemos que aguardar. que todo continúe exactamente igual significa que él cambió de opinión. Tal como Dios dijo que lo haría. Ahora haz lo que el Señor mató. El equilibrio cósmico fue restablecido. Soberano puede respirar aliviado. Padre, ¿será que todo volverá a ser como antes? ¿Qué sucede, Ikeni? Hice lo que el Soberano ordenó. Le informé a Moisés que todo continuará como está. Muy bien. Ya saqué a todas las ranas y no maté a ninguna porque ya todas estaban muertas. Muy bien, Simut. Ahora, haz alguna pócima para eliminar este olor horroroso. Me dice esta máscara perfumada. ¿Quiere que le haga una? No, Simut. Gracias. Maestro, está preocupado. Sí, yo sé cómo es. A veces el motivo acaba, pero la afección continúa, ¿no? Pero pronto ella también... Ojalá fuera eso, Simut. Ojalá fuera eso. ¿No lo es? El rey prometió que dejaría a los hebreos ir al desierto. Y parece que no los dejará. ¿Él no cumplió? Así es, Simut. ¿Quiere decir que pueden venir más plagas? Maestro, ¿nuestros dioses dejaron de protegernos? ¿Es eso? No lo sé, Simut. No lo sé. Yo no sé nada. Confieso que esto va a ser divertido. Después de tanto tiempo llamándonos piojosos a los hebreos, ahora ellos serán infestados. Aarón, no hacemos esto por diversión. No. Claro que no. Disculpa. Es que no pude resistir. Vamos, Aarón. Haz lo que dijo Dios. Extiende tu callado y hiera el polvo de la tierra para que se convierta en piojos por todo Egipto. Que se haga la voluntad de Dios. ¡Abre la puerta! ¿Pero qué significa esto? ¿Cómo se atreven a entrar aquí de esa forma? Otra plaga, señor. Terrible. Con cada nueva demostración del poder de Dios, más temo por los egipcios. Acá a Ramsés no piensa en el sufrimiento de su propio pueblo. Yo también estoy preocupado por eso, Aarón. Esta plaga va a ser un verdadero tormento para ellos. En muchos sentidos. Si Ramsés no vuelve atrás en su decisión, creo que ellos no van a aguantar mucho tiempo. Señor, está muy tensa. ¿No quiere que le prepare un baño de miel con leche de burra? Tal vez más tarde, Karoma. Ahora solo quiero mejorar mi apariencia. No me siento bien. ¡Por los dioses, ¿qué es eso? ¡Son piojos, Karoma! ¡Qué asco! Maestro, sin olor a rana muerta, ¿el ambiente mejoró? Mejoró, sí, Simut. Bastante. Perfecto. Gracias. ¿De nada? Simut, ¿qué es eso? En tu túnica. ¿Qué? Esa mancha oscura. Aquí. Ya te dije mil veces que nuestra ropa tiene que estar inmaculadamente limpia para los rituales. ¿Este puntito, maestro? Sí. Está caminando. ¿Cómo caminando? Maestro, creo que el puntito era... ¡Piojos! ¡Simut, piojos! No, no, no. Si no es posible, Simut, ¿qué está sucediendo? ¿Con los dioses? ¿Será otra plaga, maestro? El reino debió volver atrás en la promesa que hizo. Ay, el dios hebreo es mucho más poderoso que todos nuestros dioses juntos, maestro. Si al menos tuviera una estatua poderosa... ¡Cierra la boca, Simut! Si no, en vez de rascarte la cabeza, vas a acabar perdiéndola. Y ráscame la espalda. Agua. ¡Piojos! Sí, soberano. Un hebreo tocó el suelo con un callado y entonces comenzaron a brotar piojos de la tierra. ¡Miles! Me está picando, padre. Me molesta mucho. Por los dioses. ¿Será posible que... El palacio está infestado de piojos. Chibale, tu idea de condimentar esa costilla con vino fue excelente, hijo. Solo falta un... un toque de... ¿Cartamomo? El condimento del rey. Claro. Tráelo acá, por favor. Un momento. Por los dioses, te elogio y lo arruinas todo. Disculpa. ¿Qué esperas? Limpia todo eso ahora. Lo haré enseguida. Lo haré enseguida. No es posible. ¿Qué pasa? Son piojos. ¿Qué? Son piojos, papá. No es posible. ¡Qué horror! Algo muy serio sucedió. Están tardando mucho. No es posible. Ahí vienen. Ah, por fin. Entonces, ¿de qué hablaron con el faraón? ¿Es verdad que esta vez va a dejarnos partir? ¿Somos libres finalmente? Por favor, déjenlo hablar. Guarden silencio, por favor. El faraón había prometido ceder si Dios acababa con la plaga de las ranas. Yo hablé con el señor y las ranas se fueron. Pero el rey se retractó. ¿Se retractó? ¿Estaba seguro de eso? No lo creo. ¿Y ahora? No puedo. Calma, calma, calma. Vamos a seguir igual entonces. ¿Nada cambió? No es eso, Tatán. Dios envió una nueva plaga. ¿Y qué plaga es esa, hijo? El polvo de la tierra, mamá. El polvo de la tierra que para los egipcios es considerado una divinidad. El dios Gef se transformó en piojos. ¿Cómo piojos? Ellos no van a soportar una situación así. Los egipcios están obsesionados con la limpieza. Y creen que solo los sucios los contraen. ¿Piojos? ¡Qué horror! Pero esa plaga me gustó. Ahora ellos son los piojosos. No debemos reír de los sufrimientos de los egipcios, Tatán. ¿Y por qué no? Ellos siempre nos humillaron, Miriam. Sentían asco por nuestro cabello largo. Porque no estamos buscando venganza. Miriam tiene razón. Todo lo que queremos es el derecho de irnos de aquí. Es verdad que siempre fuimos víctimas de la tiranía del faraón. Pero también por culpa de su necedad, los egipcios van a sufrir ahora. Y no porque a nuestro Dios le complazca. ¿Y qué con nosotros? ¿Nosotros? ¿Nosotros también seremos afectados? No, no. Creo que no, Tatán. Dios nos ha protegido hasta ahora. Porque sería diferente esta vez. ¿Y ahora qué hacemos? Una vez más les pido un poco más de paciencia a todos. No fue en esta ocasión. Pero no pierdan la fe. Dios continúa actuando a nuestro favor. Ahora vayan todos a casa. Continúen con sus vidas. Vamos a seguir esperando. Ya vámonos, niños. Vámonos también, Safira. Sepan que mantenemos la fe. Es bueno oír eso, se lo fijar. El rey acabará cediendo. Amén. Shalom. 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 Iré a casa y le daré la noticia a Eliseva. Hazlo. Entonces sigamos con nuestra vida. Entremos, madre. Yo voy con ustedes. Sí. Nos vemos después. Shalom. Shalom. ¿Será que podemos conversar un poco, hijo? Claro, padre. Voy a aprovechar para traer agua. Sí. Híjos. Híjos. ¡Papá! ¡No, no! ¿Podemos hablar o no? ¿Va a cambiar algo? Cuando papá y mamá murieron, nos quedamos solos en el mundo, Débora. ¿Recuerdas que dijiste ese día? Que teníamos que cuidarnos el uno al otro. Que donde uno fuera, el otro iría también. Eres la única amiga que tengo en esta vida. La única persona que entiende lo que siento. Y ahora te irás también. No voy a irme, Oliab. No iré a ninguna parte. Yo me voy a casar. Es la mayor alegría de mi vida. Y tú eres la primera persona con quien quería compartir este momento. Tú sabes cuánto soñé con esto. Pero necesito a mi hermano. Sé que a veces soy un poco celoso. Pero solo quiero protegerte. Es lo que papá hubiera hecho. Lo sé. Lo sé. Ahora entiendo y te agradezco por eso. De verdad. Pero encontré a un buen hombre. Honesto, trabajador. Que va a ser un buen marido. Estoy segura de que papá estaría orgulloso. Y mamá también. Sí. Reconozco que Bessalers ha esforzado. Tú lo quieres de verdad. Mucho. Mucho. Pero necesito que tú estés de acuerdo. Está bien. Ay, muchas gracias, hermano. Eso significa mucho para mí. Será mejor que te haga feliz o se las verá conmigo, Débora. Te amo, hermano. Yo también. ¿Crees que se arreglen? Claro que sí, Bach. Al fin de cuentas, son hermanos. Perdieron a sus padres. Pero al menos se tienen uno al otro. Si tuviera un hermano, tal vez no me sentiría tan solo. Pero tienes a Oliab, a Débora y ahora a Bessalel. Ellos son como hermanos para ti. Sí. Pero no es lo mismo. Es diferente. Antes de morir, mamá me dijo que mi papá vivía. ¿Ah, sí? Y que me lo diría algún día. Pero murió. Me dijo que él tiene otra familia. Puedo tener hermanos, tíos, primos. ¿No habrá forma de descubrir quién es mi padre? ¿Hay algún problema, papá? ¿Sobre qué quieres conversar? No, no es nada especial, hijo. Solo que he estado tan ocupado con toda esta agitación que no hemos tenido tiempo para nosotros. A tus hermanos los veo en la casa, pero tú decidiste vivir con tus abuelos. Solo es cuestión de espacio, tú lo sabes. Lo sé, hijo. Lo sé. Y tú, hijo, ¿cómo estás? Ansioso. Muy ansioso de que podamos irnos pronto de Egipto. Tampoco veo la hora. ¿Y el corazón? ¿Aún piensas en esa joven? ¿La hija de Apuki? Tengo derecho a ver a mis hijos, ¿o no? Promesa es promesa. Y tú lo prometiste. Ya vámonos. Papá, Moisés mandó otra plaga. ¿Otra plaga? ¿Pero qué es ahora? Ah, esta te va a gustar bastante. Pronto los egipcios se van a lanzar al Nilo desesperados. ¡Bakenut! ¡Contrólate! Sí, soberano. Estoy sangrando, madre. No te rasques tan fuerte, hijo. Pero en mucha comezón. Y me arde también. ¡Que esperan! ¡Hagan algo! ¿Qué vamos a hacer? No tengo idea, Radina. Nunca vi o tuve piojos en mi vida. Parece que se pegan a la piel y solucionan toda nuestra sangre. Es verdad. Estoy toda mordida. Mi ropa está infestada de estos bichos asquerosos. Ni siquiera me puedo cambiar. Tu ropa de dama de la reina ya debe estar lista. Ay, qué bueno. Sería un alivio. Con la llegada de las plagas, terminé olvidándome de tu ropa nueva con las tejedoras. Descuida, yo la busco. Ay, sí. Ay. Ay. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ya me aguantó la pezón! ¡Hijo! Ay, estaba preocupada por ti, mi amor. Ay, calma, calma. Ay. Ay, calma, hijo. Ay. Calma, amor, calma. Ven, hijo. Vamos a ver si nos libramos de esto con algo. Si el soberano nos permite, también nos gustaría... Sí, pueden irse también, pueden irse. ¿Será posible que no logren controlar esta plaga? Señor, la sagrada tierra de Egipto fue toda contaminada. Siendo así, no... Tu incompetencia es más que inadmisible. Soberano. Espero que hayas encontrado una solución para este tormento pasear. Desafortunadamente no, soberano. El dios de los hebreos está atacando a nuestros dioses. El propio Ked fue atacado por los piojos. Es lo que intentábamos explicarle. Estamos imposibilitados para usar la tierra en nuestros rituales para librarnos de este mal. Yo no pienso conformarme con eso. Solamente vi un collar así en el cuello de la reina Nefertari. Está deslumbrante, señora. Es muy hermoso. Y se ve aún más magnífico en ti, amor. Estás más bella que la misma Isis. Mamá, me calé, está rara. ¿Qué pasa? ¡Ay!